Hola, me llamo Roberto, vengo de Sevilla, tengo 19 años. Bueno, de Sevilla no, vengo de un pueblecito de Sevilla que se llama Araal. Ya hace dos años me mudé a Mallorca, estuve viviendo un par de añitos allí en Mallorca y ahora llevo aquí en Australia pues casi un año. Llevo unos diez meses viviendo aquí. Pues elegí Australia porque era como el destino más lejos donde te puedes ir. Y en el que puedes estar seguro de que vas a aprender inglés. Y sé que mucha gente dirá que por qué no te vas a Londres, por qué no te vas a Alemania o cualquier sitio de esos. Es simplemente porque cuando estás buscando por un gran cambio, ¿de qué te sirve irte a un sitio donde estás dos horas de tu casa? Si cuando esté mal te puedes coger un avión y no luchar ni nada, te coges un avión y te vuelves a casa, a volver a tu zona de confort. Entonces a mí no me servía de nada. Cuando yo quería cambiar, digo, pues me voy a Australia, y aunque si me quiero volver porque me está yendo mal, me las tengo que buscar por mí mismo. Y tengo que saber hasta dónde voy a llegar. Y por eso he escogido Australia. Lo que la gente espera con 19 años es que tú tengas una carrera, tengas tu estudio, tengas tu... Que tengas tu carrera y estés estudiando como cualquier joven en España. Pero lo que yo le digo a eso es que, ¿de qué te sirve estar estudiando una carrera cinco años y después no vas a encontrar trabajo en el país donde tú has estado estudiando? Sabes que no tiene lógica ninguna. Pues prefiero pegar el cambio, decir, mira, pues me voy, como vine aquí, me voy a Australia, ahora me he puesto a estudiar informática, y si me sale trabajo, pues me sale trabajo aquí. Porque sé que aquí en Australia hay muchas compañías que buscan gente joven y gente emprendedora. Así que Australia me dio la oportunidad de venir, o sea, no Australia, o sea, YouTube. Me dio la oportunidad de venir y empecé estudiando inglés, porque mi inglés era básico, pero básico del malo. En plan de llegar a una tienda, que te digan hello y decirle tú cualquier otra cosa que no tenga la que ver, pues de ese. Y ya era en plan, pues me tengo que poner a estudiar inglés. Estudié inglés, estuve como seis meses estudiando inglés, y ahora estoy haciendo un TAFE de informática, que es como una especie de... ¿grado superior? Como una especie de... Un grado superior como una especie de carrera, por decirlo de alguna manera. Y pues muy bien ahora. O sea, ya tengo mi inglés, ya por lo menos puedo mantener una conversación normal con la gente, no preguntarme cómo está el día y decirle cuatro tomates, pero vaya, bastante bien. Las diferencias que encuentro yo con la educación de España es que, por ejemplo, el inglés, si tú quieres estudiar inglés bueno, básico, el inglés del colegio no te sirve. Porque el inglés del colegio es lo que te da una base, pero una base de lo que ellos quieren enseñarte. O sea, el inglés que ellos te dan no te enseña a hablar, no te enseña... Sí, tú puedes ser mejor escribiendo, tú puedes ser mejor como escuchando, por ejemplo, que tampoco, porque tú con los discos estos que te ponen en las clases de inglés no te sirve de nada. Con eso no haces nada. Si quieres estudiar inglés tienes que irte a una academia. Y en una academia, si no te hablan inglés lo que es inglés, inglés, tú no aprendes tampoco. Y eso es lo que te hacen aquí. Aquí lo que te hacen es que vas a hablar inglés o hablas inglés, porque aquí no te van a dar una segunda oportunidad de hablar en español y no lo hablas en tu idioma. O sea, aquí en plan, paja lo que vas. O sea, no te enrolles porque... Eso es lo que tienes que hacer. Inglés, 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 inglés. Y después con la informática, o el grado que estoy haciendo, en España es como más fácil porque, claro, es tu idioma nativo. O sea, tú estás hablando en español y lo que te están dando es en español, pues está lo mismo que... O sea, que lo que tienes que hacer es estudiar, pero que es muchísimo más fácil que aquí, porque aquí el único problema es que cuando vienes con un inglés básico, o ya ahora mismo que tengo el nivel intermedio o un poquito alto, pues aún así te sigue costando trabajo. Y cuando, por ejemplo, lo que me pasaba a mí al principio, empiezas la clase, todo bien, empiezas hablando lentito, pero cuando ya empiezan a hablar un poquito más rápido y demás, ya no te da tiempo a recapacitar lo que estaban diciendo al principio. Y en plan, ¿qué ha dicho? ¿Cómo era eso? ¿Cómo? Pues así en todo el tiempo. Pero por eso lo que tienes que hacer es no saltarte el primer paso, que estudie inglés. Da igual el inglés que tengas, si lo que quieres es dar el salto, darlo y ya estudiarás el inglés aquí. No hace falta venir con un inglés de universidad. O sea, con que te vengas con un inglés normalito, en plan, hello, how are you, o cosas así, ya con eso te vale. pues me aporta bastante, porque, eso no te lo dije antes, que resulta de que, ahora me han dado una oportunidad con Cisco, que es una de las grandes compañías de informática que hay aquí en, que hay en el mundo, básicamente, y me han dado una de las oportunidades de unirme a ellos. O sea, tengo que pasar primero un par de exámenes, pero si los hago todo bien, que puedo trabajar con ellos, y es como abrirte las puertas de tu futuro. Porque a mí lo que me apasiona es la informática, y por eso estoy estudiando aquí informática también. Y poder, tener la oportunidad de que ellos mismos se hayan puesto en contacto conmigo para darme esta oportunidad, ya es como, ya, ya es como, estar realizado. O sea, ya, tú vas, vienes con un, con una cosa en mente, y nunca sabes cómo vas a terminar. Y ahora en plan, si te esfuerzas, haces tus cosas, te, intentas ser siempre el mejor, que es lo que me decía mi padre. Intenta ser siempre el mejor, que va a llegar lejos. Y ahí, y eso es lo que estoy haciendo. Aquí es como, se respira una, se respira un ambiente tranquilo, y, es que da gusto ir a trabajar. Que vas tú a trabajar, llegas con una sonrisa, y ellos te mantienen la sonrisa. No es como en España, que siempre pongo el ejemplo de España, porque soy de allí, y las pocas veces que he podido yo, he tenido la oportunidad de trabajar, pues, siempre me ha pasado lo mismo. O tu jefe, empieza a hacer cosas, no empieza a hacer cosas, pero que te desanima, como es quien dice. Te mete mucho trabajo, no te da oportunidades, no te, no te da la gracia, no te dicen nada, solo te dice, ah, esto, esto, y esto, y ya está. Aquí no. Que llegas tú con una sonrisa, y además te lo agradecen, que vayas con una sonrisa. Dicen, joder, qué contento viene, así de a gusto trabajar. O sea, que te diga tu jefe eso, es que es en plan, joder, si es como mi amigo. Cuando llegué aquí a Australia, empecé la aventura en Melbourne, porque todo el mundo me hablaba bien de ella, es una ciudad impresionante, la gente es impresionante también, pero no hay nada que te ate a una ciudad en concreto, porque tú al ser estudiante, tú vienes con tu maletita, y lo mismo está aquí una semana en Sydney, o un curso aquí en Sydney, después te vas a Melbourne, que te vas a Darwin, que te vas a Perth, que te vas a Brisbane, donde quieras. O sea, no hay nada que te diga, tú has venido aquí y te vas a quedar ahí. ¿No? Y es lo bueno que tiene también, que tiene la facilidad de poder viajar. O sea, no es como, no hay nada que te ate a esa ciudad. La diferencia, la principal es que en Melbourne es como un ambiente más joven, en plan, muchos estudiantes de otros países que son como tú, en plan 19, 20, 25 años, y aquí en Sydney es más o menos lo mismo, independe en qué sitios, pero lo que es la ciudad, ciudad es como más empresarial, o sea, en plan, más adulto, más aburrido, por así decirlo, pero cada ciudad es diferente, o sea, tampoco puedo poner una comparación, porque me encanta Melbourne, es impresionante, pero Sydney también, o sea, Sydney tiene la ópera, que es lo más típico, o el puente, y depende de lo que a ti te guste, o lo que puedes hacer es como yo, te hacen un curso en Melbourne, se termina la visa, o se termina el curso, te mudas a otra ciudad y vas experimentando ciudades nuevas, porque cuando tú has hecho ya el cambio de aquí, de venirte a Australia, ya cualquier cambio pequeñito, como es quien dice, no te va a costar nada, como es quien dice, en plan, hazlo. Lo que más me gusta de Australia es la gente, porque aquí son como más abiertos, más a su rollo, no se preocupan por casi nada, y si usted tiene algún problema con el trabajo, por ejemplo, o algo, o sea, por ejemplo, que llegas tarde, te dicen, no worries, no te preocupes, no, o sea, que no pasa nada, en España no, en España es diferente, si lo haces una vez, te dicen, ya te están mirando con mala cara, y si lo haces dos veces, ya te llaman la atención, y a la tercera, ya en plan, vete buscando otro trabajo, porque se acabó, aquí no, aquí son como más compasivos, más, que se meten en el papel de la otra persona, si la otra persona tiene algún problema, ellos hacen todo lo posible para ayudarte, también es claro, quiero ser claros en esto, que también es como todo, habrá personas de cualquier clase, no todo va a ser bueno, pero al menos yo hablo con lo, hablo desde mi experiencia, y también lo que más me gusta de Australia son las ciudades, y los parques, y es que prácticamente todo, o sea, en plan, no sé, no cambiaría nada aquí, bueno, sí, la serpiente, eso no, eso no, eso no, no tiene sitio ni aquí, ni en España, ni en ningún lado, eso sería lo único que yo cambiaría de aquí, tampoco me gusta mucho los semáforos, o sea, los semáforos en plan, o sea, en España tienen lo tipico, que son como 10 segundos por ejemplo en verde, 10 segundos en rojo, o 20 segundos en rojo, depende, aquí no, aquí en plan, ves el verde, ya no lo ves, tal cual, empieza a parpadear en rojo, y te ponen la señalita de en plan, en verde, cruzar, si está parpadeando, no cruce, si está en rojo, tampoco, y aquí, es que no te da tiempo a cruzar la calle, o sea, pegas un pie, o sea, pegas un paso a lo que es la calle, la carretera, para poder cruzar, y ya se te ha puesto en rojo, y son raros, o sea, no es raro como tal, pero es raro en plan, yo que sé, lo mismo que te van andando descalzo por la calle, que eso está bien, cuando ves en un sitio de, a ver, que no, pero que esto no es raro en plan, malo, pero me refiero, estando aquí en Cisnes, en la ciudad, sin zapatos, en plan, coño, que te vas a cortar los pies, o cualquier cosa, y vas a la playa, la playa da gusto, como yo, por ejemplo, yo voy en el campo, voy yo descalzo, porque tampoco, yo que sé, que se siente bien, se siente la conexión con la naturaleza, pero cuando lo ves tú andando aquí, por la calle, en la ciudad, que si tú estás en te va a acabar con los pies más negros que el tizón, o sea, es que, no sé, es que es raro, y también es raro el acento, pero al final te terminas haciendo el acento y es que te gusta, o sea, en plan, jo, yo quiero hablar como ellos, pero es complicado también, o sea, porque, las terminaciones de las palabras es como los andaluces, y por eso me gusta a mí tanto, porque es como en Andalucía, en Andalucía nosotros nos comemos las palabras, decimos palabras nuevas, que a lo mejor la gente del norte no entiende, aquí lo mismo, aquí tú hablas en slang, que es como el idioma callejero, el idioma que ellos usan, y es como el andaluz, es un inglés, pero a lo vasto, en plan, están ahí a lo suelo, como yo lo digo, o sea, ellos no, yo cuando, la primera vez que escuché Barbie, es como en plan, coño, ¿para qué quieres una Barbie? o sea, la típica muñeca que tú ves desde cuando eres pequeño, la Barbie, la rubia, aquí no, aquí Barbie son barbacoas, y claro, aquí te dicen, vamos a hacer una Barbie, y te digas tú, aquí hay máquinas de esta para hacer Barbie, digo, esto es nuevo, y te llevan la sorpresa, es que al final le terminas cogiendo el gusto a las palabras, porque es que ellos lo dicen de una forma que es que suenan hasta bien, que te llaman la atención de, en plan, que te llaman, no sé cómo decirlo, que, pues, eso depende de ti, o sea, pues es difícil, pero, si tú no buscas, te vas a imposible, o sea, aquí o te mueves o te mueves, porque, ¿qué es lo que me pasa a mí? y mucha gente me lo decía, que no encontraba trabajo, no, no sabía cómo buscar, no sabía cómo hacerlo, y el único problema es que si tú no te mueves, tú nada más te pones a mandar currículum por e-mail o cualquier cosa, eso no te sirve de nada, que te pueden llamar, que te pueden mandar un e-mail diciéndote, vale, ven a tal hora, pero si tú estás buscando un trabajo de verdad, ¿por qué no vas al sitio a pedir, o sea, a llevarle el currículum y decirle, mira, me ofrezco para trabajar, si tú tienes algún trabajo, pues llámame, si tú vas con una sonrisa y tú vas con buen ánimo, lo vas a conseguir, y fácil, como yo, por ejemplo, el que tengo ahora, o sea, trabajo debajo de mi casa, o sea, no tardo ni un minuto en llegar, es coger el ascensor y ya estoy allí, y fue todo porque fui un día, fui a comer, a probar la comida de allí, y vi que estaban buscando gente, y yo le voy a preguntar, una sonrisa en la cara, le vas a ir hablando al que esté allí, al encargado, por ejemplo, qué pasa, cómo está, cómo va todo, me gusta mucho tu tienda, me gusta tu comida, esto es perfecto, y acabo de ver que tú, que estás como buscando gente, sí, estás buscando gente, me dice, ¿por qué? porque estoy buscando trabajo, y si no te importa, pues te podrías una mano, siempre con buen ánimo, o sea, a veces hay miedo, no te preocupes por tu inglés, que sí, que muchas veces no se te va a entender, como todo, pero tú, con la sonrisa en la cara, sé positivo, y si te equivocas hablando, no pasa nada, se van a hacer unas risas tontas, estas de las típicas, pero lo que puedes hacer, es que con esa risa, le crees confianza al dueño, o al encargado, y te des el trabajo, y aproveches, lo que yo les diría, es que sean ellos mismos, y que no intenten ser, o mostrar más de lo que son, porque lo que los australianos aman, o lo que ellos quieren, o lo que ellos les gusta, es gente que sean ellas mismas, que esta gente son más abiertos que la hostia, o sea, que tú puedes ser como tú seas, ser tú mismo, be yourself, and enjoy, que cada cosa tiene su tiempo, y cada cosa tiene su trabajo, o sea, en plan, de que tú no vas a llegar aquí, te vas a conseguir una mansión, te vas a hacer rico, de la noche a la mañana, lo que me ha enseñado esto de mí mismo, es que siempre tienes que ser el primero en tus prioridades, o sea, nunca pongas el trabajo, nunca pongas nada delante, o sea, porque no vas a estar disfrutando de lo que haces, y llega un momento en el que llegas a un punto de que dices tú, ¿qué estoy haciendo con mi vida? O sea, ¿para qué estoy trabajando tanto si no estoy disfrutando de mí mismo? Por eso mismo lo que yo digo, lo que yo hago, es disfrutar, pensar en mí mismo, y si quiero hacer algo, lo hago, o sea, me quiero ir de viaje, quiero ir por mí mismo, me voy, o sea, no, no pienses en porque la gente no quiere hacer algo, tú no lo puedes hacer, o no, o te quiten las ganas de hacer cosas que tú quieres, o sea, tú, si lo quieres hacer, hazlo, si quieres ir con tus amigos, vale, si ellos se apuntan, sí, pero si ellos no quieren ir, y tú tienes la ilusión de ir, ¿por qué quedarte con la ilusión dentro de en plan, ¿por qué? O sea, ¿por qué no disfruto de eso si quiero hacerlo? ¿Por qué ellos no quieren? Pues no, porque el que va a disfrutar, y el que al fin y al cabo va a vivir una aventura, eres tú, porque tú eres el único que puede, el único que puede hacer cosas por tu vida, porque nadie las va a hacer por ti, así que disfruta, y aprovecha, que es lo que yo estoy haciendo, si tú lo estás pasando mal, no te gusta, cómo estás viviendo en España, pega el cambio, si tú quieres hacer un cambio, y tú quieres empezar de cero, da igual por lo que estés pasando, da igual si tienes problemas con la familia, da igual que tienes problemas contigo mismo, da igual que tengas problemas con la gente, tú quieres pegar el cambio, hazlo, o sea, no hay tampoco por qué pensárselo tanto, o sea, no tengas miedo de, de no saber cómo lo vas a llevar, porque esa es la chisa del viaje, si tenéis algún problema, cualquier cosa, aquí me tenéis, o sea, si tenéis alguna duda, ya tenéis al equipo de OCI YouTube, para hacerlo, y si no, pues, me lo mandáis por un correo, o por el blog de ellos, y listo, nos vemos por Australia, y pues, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!